Hola, bienvenidos a Zona Verde, como siempre es un gusto podernos encontrar nuevamente en la emisión del día de hoy. Estamos en uno de los parques más importantes del sur de la capital mexicana. Esos pocos espacios verdes que todavía quedan en esta gran urbe donde se mueven a diario más de 25 millones de personas. Soy Eduardo Martínez y juntos estaremos revisando las informaciones ambientales más relevantes de esta semana. La madre naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios. Muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Twitter nos encuentra como arroba Zona Verde TLSUR. También en nuestra página de Facebook, Zona Verde TLSUR. Y además, también le invito a que nos escriba a nuestro correo electrónico, zonaverde arroba telesurtv.net. Aquí iniciamos con lo más relevante. Acompáñenme. El lunes 3 de mayo, durante los actos de conmemoración de los 500 años de la colonización y el bicentenario del fin de la guerra de independencia mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón al pueblo maya por los crímenes cometidos durante la invasión española al continente americano. Ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los tres siglos de dominación colonial y en dos siglos del México independiente. También estuvo presente en la actividad Alejandro Jean Matei, presidente de Guatemala como invitado especial, ya que en ese país el pueblo maya tiene una importante presencia. Aún lamentamos la pérdida de tantas vidas que fueron sacrificadas en la guerra de castas, sin lugar a dudas. La guerra de castas es el nombre que se dio a la confrontación entre el pueblo maya y los blancos criollos y mestizos en Yucatán, cuyo objetivo era asegurar la independencia y el control del territorio de la península por los indígenas mayas. El conflicto tuvo lugar entre 1847 y 1901 y, de acuerdo con los registros históricos, dejó al menos 250.000 muertes. De enero de 2021 a mediados de abril, han sido hallados 674 manatíes muertos, de acuerdo a cifras de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, un número que representa el triple de los decesos en comparación con los cinco años anteriores. Los accidentes con las embarcaciones son la causa principal de heridas y muertes para los manatíes. Cuando son rescatados con vida, suelen estar intoxicados, desnutridos o heridos, y son atendidos en alguno de los cinco hospitales que hay en el estado. En las piscinas de recuperación de estos zoológicos, todos los animales tienen cicatrices causadas por quillas o propulsores de embarcaciones. Expertos proponen entre las medidas para solventar esta situación, realizar campañas para reeducar a la población con el fin de que se disminuya la velocidad con que se desplazan en las embarcaciones, y así reducir los accidentes con los manatíes. El objetivo, preservar la vida y el ecosistema de estos animales emparentados lejanamente con los elefantes. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se vaya porque al regreso tenemos más información sobre lo que ocurre con el medio ambiente, aquí en Zona Verde. Antes, le dejo estos buenos consejos para que se logre un buen cultivo de flores. Ya volvemos con más. Algunos tits para el cultivo de flores. Selecciona plantas fáciles de cultivar y que tengan alto rendimiento en producción de flores como los geranios, coquetas o margaritas. Utiliza semillas de buena calidad y realiza su germinación en semilleros bajo sombra. Prepara el terreno o maceta para el trasplante con abono enriquecido con abundante materia orgánica. Realiza un buen riego para garantizar el desarrollo adecuado de las flores. Protégelas del viento, ya que puede llegar a arrancarlas o deformarlas antes de abrir por completo. Corta las flores marchitas inmediatamente. Esto favorece al desarrollo de la nueva floración. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de vuelta en esta emisión de Zona Verde que estamos haciendo desde el Parque La Bombilla, al sur de la capital mexicana. Desde aquí le quiero preguntar, ¿usted alguna vez ha cuidado de alguna planta o la ha llevado a su hogar para precisamente también darle seguimiento a su crecimiento? Bueno, pues es muy curioso, pero el día 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Vamos a ver de qué se trata este día, por qué se celebra y cuál es el vínculo que hemos logrado tener los seres humanos con estos seres vivos como las plantas. ¡Acompáñenme! El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas se celebra desde el año 2012. Es una iniciativa coordinada por la Organización Europea de la Ciencia de las Plantas y tiene como finalidad reconocer la importancia de estos seres presentes en la mayoría de los ecosistemas del planeta. Según cifras de un estudio realizado por varias universidades del mundo y el Centro Mundial de Monitoreo de Conservación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, existen aproximadamente 298.000 especies de plantas en el planeta. A la fecha, los botánicos han catalogado poco más de 215.000 de las especies vegetales en el planeta. Es un trabajo meticuloso que implica salidas a lugares recónditos, compilar muestras que requieren condiciones especiales para su conservación y procesar una enorme cantidad de información. En países como Colombia, que es el segundo con mayor biodiversidad del planeta, la tarea es aún más ardua por el gran número de especies que poseen. El legado es también esos registros de la biodiversidad que van quedando. Cada que hago una muestra botánica es como escribir una página de un libro de nuestros bosques que va a quedar depositada en un herbario que va a ser la librería de las plantas del país. Yo podría saber en un bosque que actualmente no existe, que fue deforestado, podría saber qué especies habitaban allí en una época determinada y con eso reconstruir la historia natural de ese territorio a través de las muestras y este legado que está depositado en estas instalaciones. En el Herbario Nacional de Colombia existen alrededor de 600.000 muestras botánicas de las cuales 22.999 fueron realizadas por el botánico Julio Betancur. A lo largo de tres décadas de investigación, se estima que el total de especies vegetales del país neogranadino oscila entre 40.000 y 45.000, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas. Pero la deforestación y la pérdida de hábitat podría originar que nunca las lleguemos a conocer. Estamos viendo una alta tasa de deforestación y ampliación de la frontera agrícola en muy corto tiempo. Esto implica entonces que los recursos y la cobertura vegetal se están perdiendo también de una forma alarmante en la medida en que estos territorios están siendo utilizados de forma no planeada. Aunque en algunos lugares del mundo la deforestación sigue destruyendo los bosques, muchos países han iniciado programas de conservación y manejo sustentable de los bosques. Algunos de estos proyectos poseen una creatividad ejemplar, como la Biblioteca del Futuro en Noruega, donde en 2014 plantaron un bosque de mil árboles, que será cortado dentro de 100 años para hacer libros que fueron escritos hoy en día o que serán escritos en los próximos años. Lo que siempre se trata es el hecho de que habrá lectores que el autor nunca se sabe, ¿sabes? Pueden estar en otro continente y pueden estar muy longejos en el tiempo. Pero es muy raro saber que nadie le leerá el texto mientras estás vivo. No tendrás respuesta. Es muy especial. Desde los escritos en papiro hasta esta moderna biblioteca viviente, la vegetación ha participado en la creación de cultura, artes o música, bien sea a través de sus materiales como madera, hojas, fibras para instrumentos y papel. Ha deslumbrado al hombre con sus magníficos colores o ha sido fuente de venenos, pósimas y medicamentos. También ha sido el sustento de civilizaciones, comunidades y personas. Y en la actual crisis económica por la COVID-19, también ha sido la respuesta para generar ingresos de algunas personas a través de su belleza. Yo tenía un negocio, vendía cabelos y perucas naturais en una loja de más de 10 años. Antes de un poco de la pandemia ya estaba teniendo problemas, entonces tuve que fechar las puertas. Y alugue un apartamento para alugar temporada para turistas. Y con esta crisis toda, turistas no pueden ver más, entonces tuve que procurar algo para hacer. Este proyecto muestra cómo la creatividad, sobre todo la creatividad del brasileño, puede encontrar alternativas, incluso en este tiempo de pandemia. Ella es un ejemplo maravilloso de eso. La fascinación por las plantas va desde la creatividad para llevarnos a trascender en el tiempo. El afán por comprenderlas y clasificarlas, deleitarnos con sus colores, con sus flores, alimentarnos con sus dulces frutos. Las plantas, más allá de darnos oxígeno y alimentos, nos dan vida plena, cultura, belleza y sustento. Por esto son fuente de profunda admiración. Es momento de darnos una vuelta por las redes sociales y ver lo que es tendencia, sobre todo en los temas medioambientales, por las redes sociales. Y también aprovecharemos para leer algunos de los mensajes que muy amablemente nos hacen llegar a través de nuestras cuentas en las distintas plataformas. Recuérdelo, en Twitter es arroba Zona Verde TLSUR. En Facebook no olvide que nos puede encontrar como Zona Verde TLSUR. Y por supuesto a través de nuestro correo electrónico. Pero vamos a ver estos mensajes que amablemente nos hicieron llegar. Y además también no olviden enviarnos sus sugerencias para ver cuáles serán nuestros futuros destinos verdes. En la red social Twitter, desde España, el usuario arroba L de Alejandro denuncia la destrucción de la Amazonía en Brasil. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está destruyendo el pulmón del mundo. La Amazonía es un territorio que está siendo destruido por la tala, quema, explotación irracional de árboles, destruyendo la flora y la fauna reinante en la región. Destaca el mensaje. En esta misma red social, el usuario arroba Noti Ambientales comparte la noticia sobre nuevas especies de anfibios en Sudamérica. Descubren en Brasil una nueva especie de sapo extremadamente venenoso. En nuestra página de Facebook Zona Verde, revisamos la publicación del usuario Brigadas Técnicas Juveniles BTJ, quienes desde Cuba compartieron imágenes del trabajo en materia productiva y científica. En la finca Marta del municipio Caimito se intercambian sobre las formas de producción y cierre de ciclo productivo, aplicando la ciencia. Terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario Cecilio Mejía desde Nicaragua, que responde a nuestra consulta sobre recomendaciones para destinos verdes. Y nos escribe, me gustaría que visitaran la Reserva Bozaguas, Nicaragua, Centroamérica. Muchas gracias por esos amables comentarios que nos hacen llegar. Para el equipo de Zona Verde son sumamente relevantes porque nos dan mucha línea para dónde ir y también para conocer lo que ustedes quieren saber y también las aportaciones muy valiosas que nos hacen. Vamos a hacer una segunda pausa, pero no se vaya porque al regreso le tenemos más información, sobre todo aquellos esfuerzos en materia gubernamental que se están haciendo para contrarrestar el cambio climático. Pero antes de ello, les dejo con esta información muy importante y muy interesante sobre una de las especies vegetales más antiguas de las que se tenga registro. Ya volvemos con más en Zona Verde Telesur. ¿Sabías que el árbol más viejo del mundo es conocido como matusalén? Es un pino longevo con una edad calculada de 4,847 años y aunque está ubicado en el bosque del Parque Nacional Inyo en California, Estados Unidos, su localización exacta no es pública para evitar que el ejemplar sea vandalizado. El cambio climático constituye una de las peores y de las más grandes amenazas para la humanidad actualmente. Algunos gobiernos comienzan a adoptar medidas para hacerle frente a esta problemática. Sin embargo, algunos van más lentos que otros. Vamos a ver un caso muy interesante que tiene lugar en la provincia de Misiones, en Argentina, que es el único sitio donde hasta este momento se ha instaurado un ministerio dedicado específicamente a combatir el cambio climático. Vamos a ver la pieza que nos preparó nuestro corresponsal sobre este tema. Corrientes de pensamiento científico en todo el mundo atribuyen buena parte de la aparición de la pandemia del coronavirus a la falta de cuidado del medio ambiente y, por consiguiente, al accionar del hombre. Estamos acorralando especies y lo que hacen esas especies acorraladas es las enfermedades zoonóticas que estamos viendo, como esta y como tantas otras que tuvimos previamente. Entonces, sí, yo creo que hay una enorme relación entre esta crisis que estamos viviendo ambiental, que es una crisis climática, una crisis de pérdida de bosques y de biodiversidad y una crisis de contaminación por las partículas suspendidas. Diez millones de personas mueren por año por las partículas suspendidas en el aire. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Guad, creó este ministerio teniendo en cuenta que su provincia cuenta con más del 40% de su territorio en bosques y selvas. ¿Pero quiénes más se preocupan por esta problemática? El Papa, sin lugar a dudas, es alguien que, como líder ético y como líder moral, entiende este daño que le estamos haciendo a nuestra Casa Común. Muy, pero muy bien. Y gracias por mencionarlo, Juan Carlos, porque apenas asumí, la provincia de Misiones recibió nominalmente una carta escrita por él de puño y letra, felicitando la decisión de Misiones, y nos pide expander esto a otras jurisdicciones. Por eso, la importancia para mí de estar hoy en Telesur, porque es un pedido, más allá de lo que vemos desde Misiones, es un pedido del Papa el poder darle al tema del cambio climático y al tema de cómo tratamos al planeta la importancia que se merece en todos y cada uno de nuestros gobiernos. Según nos explicaba Lombardi, la Argentina quiere tener en agenda los temas relacionados al medio ambiente, y es por eso que por primera vez se incorporaría, de la mano del ministro de Economía, Martín Guzmán, un presupuesto 2022 con perspectiva ambiental o de cambio climático. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Argentina. Vamos a conocer el dato ambiental de esta semana. Ahí les hablaremos de una especie de árbol suramericano, cuyos frutos tienen altas propiedades en materia alimenticia. Esto lo puede convertir realmente en una alternativa para la nutrición de las comunidades donde se desarrolla. Veámoslo. El guaymaro o guaymaro es una especie de árbol presente en bosques desde México hasta Brasil. Sus cualidades van desde su capacidad para absorber el dióxido de carbono, lo que contribuye en la disminución del cambio climático. Sus semillas son una fuente alimenticia con tanta proteína como la leche. Contienen cuatro veces más potasio que el banano, tanto hierro como la espinaca, y cuatro veces el magnesio del frijol rojo. Este palito, aquí donde usted lo ve, le está en bastante beneficio. Uno se come la frutica, la cocina, se la come uno, se hacen alimentos, el ganado y no se come la hoja. Y es una ayuda para nosotros. La idea era, entre otros, reforestar este árbol y volver a usar los conocimientos ancestrales a la vez para seguridad alimentaria, para que la gente pueda comer esas semillas nutritivas, pero a la vez también para transformarlo y darles alternativas económicas a la población vendiendo productos que se saquen del Guaymar. Este árbol venerado por las comunidades originarias de Colombia es ahora protagonista de un proyecto de reforestación al pie de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta en La Guajira. Desde 2011 se han sembrado más de 30 mil árboles de 20 especies diferentes que incluyen 6 mil guaymaros. En este proyecto han participado 190 familias en esta iniciativa. Además de incrementar nuestras intenciones de cuidar el medio ambiente, también es importante que podamos aumentar nuestro lenguaje y también conozcamos más sobre la terminología relacionada con el cuidado del medio ambiente y con la ecología. El día de hoy le invito a que conozcamos el término muestra botánica. Una muestra botánica es la porción terminal de una rama que es representativa de la especie vegetal. Estas partes son secadas, curadas y almacenadas en los herbarios y constituyen un registro para investigación de la taxonomía, distribución y evolución de las especies de plantas. En el destino turístico de esta semana conoceremos el Cerro El Pital, que se ubica justo en la frontera entre Honduras y El Salvador. Se trata de la elevación de tierra más alta en territorio salvadoreño. Sus bajas temperaturas y los paisajes que se pueden percibir desde ahí lo convierten en un gran atractivo turístico, pero además también es un ecosistema muy relevante para la región centroamericana. En este caso agradecemos a nuestra usuaria Katie Baker, quien nos invitó a conocer esta maravilla natural de la América Central. Con sus 2.730 metros sobre el nivel del mar y ubicado a 76 kilómetros de San Salvador, capital del Salvador, y a 213 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, el Cerro El Pital es un importante destino turístico por su clima húmedo y frío de montaña, donde podrás acampar, hacer senderismo y los más aventureros practicar escalada en sus riscos verticales y visitar la Peña Rajada, un meteorito que tiene 50 metros de altura, que lo hace un mirador natural, ya que desde la inmensa roca se puede observar todo el paisaje. El lado salvadoreño es de 2013 un área natural protegida de carácter privado que abarca 310 hectáreas, mientras el lado en territorio de Honduras constituye la Reserva Biológica El Pital, con 3.322 hectáreas de extensión. La biodiversidad de esta montaña está principalmente representada por aves, mamíferos como felinos y roedores, con algunas especies de reptiles y anfibios. La vegetación está representada por bosques de coníferas como pinos y pinavetes. También hay robles y bromelias de vistosos colores, algunas especies endémicas de distintas orquídeas y hierbas. Este hermoso espacio natural protegido por ambos países es un destino que invita a la relajación, a respirar el aire limpio de la montaña, permite que los paisajes del bosque nublado te alcancen hasta el interior de tu ser. Y es así como hemos llegado al final de la emisión del día de hoy de esta zona verde que hicimos para usted desde el Parque La Bombilla al sur de la capital mexicana. Recuerde que cada contribución que nosotros hagamos para cuidar al medio ambiente puede hacer la diferencia. No olvide poner en práctica las tres R's reutilizar, reciclar y reducir. Soy Eduardo Martínez, nos vemos en la siguiente emisión.